Ver experiencia como rehén, aparte de la morbosidad de crearme peligroso, involucrar mi sangre en la pared, aprendí en él a vivir tranquilo. ¡Ya murió! ¡Ya acabó! ¡Ya murió! ¡Ya acabó! El muro lo consume, pensamientos en la sangre. 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 Ahora que el muro terminó de cobrar su venganza, encerrándome en él varios años, vivió ahora en las aceras, en los muros, en los edificios. ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya murió! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya murió! ¡Ya acabó! El muro lo consume, pensamientos en la sangre. El muro lo consume, pensamientos en la sangre.